Con el dueño de casa, por lo menos aquí al lado, que estamos en la sede del Departamento Central de Policía Federal de Argentina, estoy con Néstor Roncaglia, porque ellos son los anfitriones hoy. ¿Qué es lo que se está realizando aquí y cuál es el mensaje para la gente? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que estamos felices y orgullosos que esté Juan Carlos Payarón, mi amigo, que esté acá en el Departamento Central, cincelando el bastón del mando presidencial. Lo que está haciendo Juan Carlos es eso, está elaborando el famoso bastón de mando que va a ser entregado al presidente que asume el 10 de diciembre. Él se está encargando de hacerlo, de fabricarlo. Ya se recorrió 200 lugares de todo el país y hoy a la mañana charlé con él y le digo, ¿qué te parece si te venís al Departamento Central? Te ponemos en la mesa y todos los policías cincelan también el bastón. Y me dice, en dos horas estoy ahí, me dice. Y acá está, sentado, charlando con todos. ¿También la persona? Sí, sí, sí. No solamente los policías, estamos hoy, la mayoría, esta es nuestra casa de la Policía Federal y estamos todos nosotros cincelando, pero puede venir cualquier vecino que escuche, que pase, que venga acá y va a ser bienvenido. Muchísimas gracias. Entre todos vamos a construir una buena Argentina. Muy bien, voy entonces a... Por favor. Voy a dar la cincelada, a ver. Bueno, Morino, al 1550, me voy a ir acercando, voy a pasar por enfrente de la cámara, si fa como lo permite. ¿Cómo le va a Charols? Un gusto. Muy bien. Bueno, ¿me puede contar qué es lo que estamos haciendo? Estas cinceladas... Estamos terminando de cincelar la empuñadura del bastón que el 10 de diciembre va a recibir el nuevo presidente, ya terminado con su escudo. Ahora estamos golpeando. Estos golpecitos son como impresiones de la vocación democrática que tiene el pueblo argentino y que por lo tanto quiere participar de esto donde ya lo han hecho, no sé, dos, tres, cuatro millones de personas. ¿Qué características va a tener este bastón presidencial? La característica principal es el amor que le pone todo el pueblo a lo largo y a lo ancho del país. Así como hoy con un día de calor la gente está haciendo cola hace como una hora y esperando para hacerlo, esto me ha pasado en más de 200 ciudades por todos lados. Somos los que creemos que en la democracia, que creemos que poder votar debe ser una fiesta, debe ser alegría y así entre todos encontrar el camino para que nuestra nación llegue realmente a lograr todo lo que se proponga. ¿Tiene alguna particularidad de este bastón con respecto a otros que ha hecho? No, que tal vez le hemos dedicado más tiempo porque cada vez nos conocemos más, entonces los vecinos de distintos lugares me invitan, preparan todo para que cuando yo llegue esté todo listo. Esto es algo que no tiene costo, el bastón se cobra un peso. Entonces todo se hace a pulmón, se hace con la ayuda de muchísima gente. Lo único que tiene diferente es esto que vos ves acá, que dice Argentina de pie, que es una frase que me ha pedido hace un par de días el presidente, a través de su secretaria me envió si era posible poner esto y ya lo estamos haciendo. ¿Puedo cincelar entonces? Claro. A ver, ¿le puedo pedir, se puede acercar? ¿Me sostiene el micrófono alguno de ustedes, por favor? ¿Me lo sostiene? ¿Usted me va a sostener el micrófono? Claro. Bueno. Ah, ¿con las dos manos le vas a dar? ¿Quién tiene esto? Claro. Ah, qué fuerza. Silvia. Ya aprendí todo. Sí, a ver, ¿qué hay que...? Ah, dígame qué hago. ¿Qué haces? Bueno, ahora vas a... Primero no darle en el dedo, eso seguro. Claro. Pero después, dígame. Igual estamos asegurados por la segunda. Muy bien. Ahí va un chivito. Muy bien. Así nomás, vamos. Y no pago el seguro, por supuesto. Está muy bien. Así más. Me pego. Ahí golpea, uno, dos, diez veces, lo que vos quieras. Bueno, recién vi que no estaba mirando cuando la gente... Claro, está haciendo esto. Estoy tan seguro que la gente no le va a errar. Ah, muy bien. Claro. Muy bien. Nunca le han pegado. Por suerte no fui la primera. No, no. Yo podría ser con los ojos cerrados. Qué responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias, eh. No, muchísimas gracias a vos. Y bueno, los invito a todo el pueblo argentino, bueno, los que no hayan golpeado... ¿Hasta cuándo ahí? Que si se comunican conmigo y yo puedo, así como lo hicimos hoy acá, lo podemos hacer. Voy a estar en Córdoba, en San Pacho, Río Cuarto, toda esa zona. Vamos a estar en... por la zona de la playa, Villa Gesell, los lugarcitos que me quedan y a los que yo puedo llegar por el poco tiempo que nos queda. Muchísimas gracias, eh. Sí, muchas gracias. Bueno. Qué experiencia, Mariana. Vamos ahora, Silvia, bueno, mientras yo voy a dejar mi nombre, porque esto también lo va a hacer la gente, todos los que pasen por aquí, van a firmar... A ver. En este libro van a dejar su nombre de quienes dieron las cinceladas, fíjense que acá está lleno de gente que deja sus mensajes, por ejemplo, bueno, éxitos en su mandato, le ponen al nuevo presidente, al presidente electo. Señor presidente, los argentinos esperan mucho de usted, tenemos grandes esperanzas, ese tipo de, por ejemplo, de mensajes. De mensajes, así que yo ahora voy a firmar y la gente que...